Entramos en la recta final del programa del día de hoy. Viernes cerramos, pero antes Juan Pedro. Así es, nos vamos a la calle nuevamente. Juan Pedro, adelante. Sí, vamos a hablar de la votación de los docentes privados, del sector privado, mejor dicho. Ustedes saben que ya los docentes del sector público han decidido, a partir de lo que les propuso el gobierno provincial en las paritarias, de un 15% de aumento en tres partes, ir al paro lunes y martes, un paro provincial y un paro nacional. Los docentes públicos irán también al paro de mujeres el día jueves. Vamos a preguntarle a Martín Lucero, que es secretario general del SADOP, porque estamos en la sede del SADOP, Montevideo 1500, está a punto de comenzar la votación. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Martín, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Bueno, mirá, en minutos va a comenzar la asamblea con la votación, por lo que hemos estado viendo en la previa, la voluntad coincidente es que no se inicie las clases el día lunes, seguramente con un paro de 48 horas. Ya hemos decretado a nivel nacional una marcha a Buenos Aires, es decir, que el lunes vamos a, en conjunto con la CETERA, vamos a estar marchando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una gran movilización. Se va a completar con el paro del día martes, y bueno, después quedará la votación del paro del líder nacional de la mujer, que ha bajado a todos los colegios. ¿Hay alguna moción que incluya la aceptación de esta propuesta? Sí, nuestro sistema de votación es por afirmativa negativa, digamos, o sea que en todos los casos se puede votar por la aceptación de la propuesta. Después lo que se define son el tenor de las medidas, pero siempre se puede votar por sí o por no. ¿El ánimo de las bases? Mirá, lo que hemos recogido esta semana, incluso en los momentos previos de la asamblea, es de un rechazo rotundo. La verdad que no he escuchado voces a favor de una propuesta que es en tres tramos, el 5%, donde la cláusula de gatillo se activa antes que termine el pago del sueldo. La verdad que pareciera no solamente una propuesta escasa en lo material, sino hasta con una formulación, podríamos decir, deficiente. ¿Esta propuesta en las paritarias está en consonancia con el acuerdo fiscal con el gobierno nacional? Mirá, en las paritarias nos dijeron que no, que el consenso fiscal no iba a generar ningún tipo de limitación, y a los tres o cuatro días el ministro de gobierno de la provincia dice que hay un límite del 15,7%, lo cual es muy grave porque representa de alguna forma la cesión de autonomía de la provincia al Estado Nacional. Creo que Santa Fe está en condiciones de hacer una oferta mucho mejor. Si están dispuestos a pagar la cláusula de gatillo, significa que están previendo que la inflación va a ser mucho más que el 15%, y seguramente nadie, ningún servicio ni ningún impuesto ha recibido aumentos del 5% en tres meses de escalonado. Todos los aumentos que estamos recibiendo, son del 20, 25 y todo junto. Teniendo en cuenta que hay familias, padres, chicos que se están preparando para comenzar el inicio de clases, ¿qué es lo que va a suceder el lunes? Te pregunto porque en distintas medidas de fuerza que han hecho desde el sector privado de los docentes, hay colegios que adhieren, otros colegios que no, y hay una situación dispara en ese sentido. Según lo que entienden ustedes, ¿qué es lo que va a suceder la próxima semana? Mirá, el día lunes va a haber paro nacional, o sea, ya está decretado por todas las organizaciones docentes del país, por lo menos las más importantes, es decir que la gran mayoría de los colegios no va a trabajar. En Rosario nosotros tenemos una larga tradición en SADOP, en la cual aproximadamente el 90-95% de los colegios depende del paro y depende de las modalidades, se adhieren en la medida de fuerza, o sea que de última habrá que preguntar en los colegios, pero por lo que hemos ido abriendo y por lo que hemos ido hablando, la mayoría, la enorme mayoría va a estar cerrada, incluso en los colegios del centro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Fonte y Rocío está a punto de comenzar entonces la votación aquí en Montevideo al 1500. Ya, según escuchábamos la palabra de Lucero, prácticamente está definido por un no a la aceptación de la propuesta. Por lo tanto, también desde el sector privado de los docentes, la próxima semana, lunes y martes, paro. No van a comenzar las clases, también dependerá qué es lo que decían particularmente los colegios privados, pero la gran mayoría de los docentes no trabajarán y queda en suspenso la definición con respecto al Día de la Mujer, al paro que se va a realizar el día jueves en todo el país. Bien, Juan, seguramente tendremos el resultado de la votación en horas del mediodía, en el horario de 2 a 14, así que vamos a estar atentos, a pesar de que ya dijeron que seguramente la votación será como resultado no. Muchísimas gracias, Juan. Buena mañana. Chao, buen día. Perfecto, repasamos entonces. Adopt sin clases, UNR también.